Hola chicos, espero estén súper bien, soy la chef Dani Orsan y que creen oigan, pues estoy haciendo jarabes ahora sí que para todo lo que va a ser esos pasteles y les voy a poner dos variantes porque les voy a poner los jarabes para tres leches que sean perfectos para esos pasteles deliciosos de vitrina súper ricos que son pasteles que son más chaparritos y también te voy a pasar el jarabe para tu pastel de mantequilla que siempre me están preguntando como que Dani, ¿qué le pones al jarabe? ¿qué es? bueno, yo te paso aquí mi receta secreta porque este jarabe está perfecto para esos pasteles altos y que son un poquito más resecones pero que tú quieres que tengan humedad te va a quedar súper bien así que ya sabes que cada semana estamos subiendo videos y por favor nos ayudes mucho si antes de empezar el video le das a suscribir para que estés al pendiente cada semana de las recetas diferentes y bueno, pues espero que eso te vaya a hacer de mucha, mucha función porque va a ser variantes y además los básicos que son nuestros tres leches y nuestro jarabe para pasteles de mantequilla así que vamos a empezar pues ahora sí vamos a hacer este jarabe y la verdad es que está muy sencillo es nuestro primer jarabe a base de agua casi siempre me ven y me escuchan que digo a veces que el jarabe TPT que significa tanto por tanto y es que es una taza de azúcar por una taza de agua que es el jarabe que mundialmente utilizan los pasteleros, los reposteros para omedecer tartaletas, etc. pero yo siento que como pasteleros a veces pasa que ponemos rellenos muy dulces ya sea de ganache, dulce de leche entonces imagínense sería como mucha cantidad de azúcar así que yo lo cambio a un tanto de lo que viene siendo de azúcar que en este caso va a ser una taza de azúcar refinada por dos tazas de agua ya sea dos o hasta tres depende que tan dulce te guste a ti tu jarabe si te fijas es una taza de azúcar refinada por dos tazas de agua y una vez que hierve le agregamos alguna esencia o en mi caso yo recomiendo mucho que le agreguen o algún brandy que yo utilizo mucho este que viene siendo el torre 5 que es de buen precio y buena calidad o un amaretto que es como si fuera un sabor almendra que la verdad lo recomiendo muchísimo y queda bien rico y si no también puedes utilizar alguna esencia de vainilla entonces esta receta está súper simple y es el jarabe más usado en la pastelería y la repostería solamente que yo le agrego más cantidad de agua para que de esa manera no sepa tan empalagoso tu pastel así que vamos a hacer primero ponemos nuestra taza de azúcar refinada en una olla ya sea acero inoxidable o de teflón después vamos a poner nuestras dos tazas de agua así de esta manera prendemos y lo puedes dejar inclusive a fuego alto o medio medio alto no pasa nada porque va a ser como un jarabe normal y simplemente lo vas a dejar a que empiece a hervir y si puedes mezclar sin problema porque esto es un jarabe muy sencillo y justo si se fijan ahí empieza a salir burbujitas ya va a empezar a salir el hervor en este momento yo antes de esto estuve mezclando un poquito para que se diluyera bien el azúcar entonces se fijan en este punto inclusive ahí va, nada más dejamos que empiece a hervir aquí hay que estar muy atentos porque llega al primer hervor si hay burbujas y apagamos y ahora sí en este punto que ya hirvió apagamos y vamos a dejar aquí enfriar nada más ¿por qué? porque voy a agregar luego mi esencia o mi licor entonces esto necesita estar ya bien a temperatura ambiente vamos a dejar enfriar pues vamos a nuestro segundo jarabe que es el jarabe más famoso que es el jarabe de tres leches pero les voy a decir porque yo hago un cambio así que les voy a explicar por qué el jarabe de tres leches que siempre es la leche condensada que es esta lata que tenemos por aquí nuestra leche evaporada y una media crema que puede ser media crema crema ácida, crema espesa o hay gente que inclusive usa yogurt o hay gente que utiliza leche pero ojo con la leche porque siempre la leche ayuda a que se eche más rápido entonces imagínate el pastel pues se puede fermentar o puedes utilizar leche en polvo que ayuda a que dure un poquito más de tiempo pero yo en mi caso ¿qué es lo que hago? pongo la lata de leche condensada la evaporada y pongo una taza del jarabe que realicé anteriormente y esto me va a ayudar a que pueda dar mucho más volumen me pueda rendir para más pasteles y además sigue sin perder lo dulce y lo rico del jarabe de tres leches así que la verdad es que está perfecto ah y también si te sobra jarabe de las latas, de la piña, del almíbar y todo esa también te sirve perfecta en lugar de alguna almíbar entonces vamos a usarlo nada más combinamos y ya está nuestro jarabe de tres leches súper rápido y vamos a poner nuestras dos leches nuestra taza del jarabe que la pongo siempre aquí para limpiar muy bien lo que viene siendo mi lechera de esta manera no desperdicias nada nada de tu producto y ahora sí que le sacas el 100% es que a mí me gusta que se quede nada la lechera porque pues sí bien rico que se la coman en la casa pero la verdad es que tú le tienes que sacar tu 100% para los pasteles más como te dedicas a la venta miren que quede limpiecita y lo que es soporte lo voy a poner para enjuagar aquí nuevamente y nuevamente la dejo y esto lo puedes hacer en la licuadora o con un globo mezclando con espátula y vamos a mezclar nada más así yo prefiero hacerlo manual porque pasa que a veces en la licuadora me genera mucho aire y lo tengo que colar yo prefiero hacerlo aquí así una mezcla ligera y ya quedó vamos a dejar nada más a reposar acuérdate de llevarlo al refrigerador porque este sí tiene que estar refrigerado y algo importante es que el jarabe que yo puse no tenía licor pero si sí te gusta que sepa a ron o te gusta que sepa masa vainillado le puedes agregar la cucharadita de vainilla o de esencia de lo que tú quieras solo recuerda que si el pastel ya trae sabor y el betún va a traer mi recomendación es que no le pongas sabor a todo y a cada parte porque si no va a ser muy muy fuerte entonces elige a qué le vas a poner sabor ya sea el jarabe a tu pastel o a tu betún pero elige dos de tres porque si no es muchísimo sabor en un pastel entonces yo aquí prefiero dejarlo neutro por si lo uso para diferentes sabores de pastel para la versión de chocolate voy a separar aquí aproximadamente una taza y media dos tazas y acá es muy importante porque el chocolate sí se tiene que licuar para que quede sin grumito y también tienes que colar tu cocoa y tu chocolate que hay que agregar voy a poner aproximadamente una cucharada o dos cucharadas depende de qué tan fuerte te guste el sabor al chocolate puede ser de cualquier chocolate en polvo que te sirva para preparar chocolate ese chocolate abuelita, el que tú prefieres entonces yo pongo una cucharada de ese chocolate en polvo y una cucharada de mi cocoa la cocoa es tal cual el cacao en polvo y esto lo hago porque si pongo puro cacao o cocoa en polvo lo que va a pasar es que tiende a amargar y de esta manera con chocolate en polvo pues me ayuda a que siga sabiendo dulcecito y rico y el cacao pues me ayuda a que tengas el color más intenso y con el sabor más intenso te den el chocolate ahora sí licuamos y ahora sí licuamos siempre para y raspa la licuadora porque se queda pegada la cocoa al chocolate y también en este punto si lo quieres tener sabor mocha puedes agregar esencia de mocha o una cucharada o dos de concentrado de café y también va a quedar muy muy delicioso pero la verdad es que el sabor chocolate es muy rico y te lo recomiendo que sí lo hagas porque si tú pones tu jarabe de leche tal cual de vainilla en un pastel de chocolate se chorrea y se ve muy raro porque se ve marmoleado y de esta manera siempre sale el chocolate súper rico y ya listo lo grafica delicioso y lo vaciamos si quieres hacerlo rendir más le puedes agregar inclusive una taza más de jarabe esto ya es a tu elección para hacerlo de fresa tienes dos opciones una utilizar tu chocolate en polvo para preparar bebidas de fresa o lo que viene siendo este tipo de mangas que generalmente como pastereos los tenemos este es glacé que sirve para los cheesecake de fresa y todo vamos a poner aproximadamente también dos cucharadas para la taza que vamos a usar de jarabe tres leches y yo como la quiero más suavecita primero que nada la voy a alivir con un poquito de mi jarabe tres leches vamos a mezclar y vean ya se aligeró bastante vamos a poner el otro sobrante y para hacerla rendir igual si le quieres agregar jarabe del que hicimos primero sin ninguna esencia adicional ni ron también queda perfecto ya aquí está tu jarabe de tres leches de fresa y si lo quieres más intenso en color le puedes agregar colorante pero siento que así ya se ve súper rico y parece así como agüita de fresa no sé de crema no sé crema con fresa algo delicioso se me huele súper súper rico y la verdad es que está perfecto por si quieres para un pastel fresco de temporada también con fresa o con cualquier fruta siento que también te va a quedar muy muy bien pues ahora sí con el jarabe ya tibio miren si se fijan sigue estando transparente pero pues vamos a agregarle ahora sí nuestra esencia o en este caso mi licor de amaretto que es sabor almendra y la verdad es que es muy muy rico vamos a ponerle una, una y media, una y media, una y media para que se sepa, casi dos y así la verdad es que con esto va a estar delicioso recuerda que ya debe estar frío cuando agregues tus esencias, licores, sabores, lo que sea porque si no se volatiliza y pues no va a saber a nada pero con esto tienes tu jarabe perfecto para esos pasteles tipo de mantequilla que quedan ideales, que están resequitos pero con esto va a quedar súper bueno entonces vamos a vaciarlo en nuestra botella y ya estamos listos con nuestro jarabe TPT o jarabe base de agua y azúcar pues ya quedaron nuestras cuatro variedades de jarabe listas ya viene que está súper sencillo solo acuérdate que nuestros jarabes de tres leches generalmente se utilizan para los pasteles tipo esponja porque por lo mismo que están más densos como más consistentes por las leches un pastel a base de mantequilla no lo absorbe tan bonito como te absorbería un jarabe base de agua como lo es este yo este lo recomiendo mucho como lo dije para los pasteles a base de mantequilla pasteles que estén más macizitos porque este jarabito líquido va a absorber súper bonito si te fijas sigue estando líquido como agua ahí debe estar si tú notas que tu jarabe se te hizo muy espeso quiere decir que te pasaste de cocción y ese jarabe te sirve para hacer limonadas u otra cosa pero para humedecer pasteles no va a ser la misma función este tiene que estar súper ligerito para que tu pastel de mantequilla lo absorba súper bonito y estos que son para jarabe tres leches la verdad es que es la deliciosa es total porque se pone sobre las esponjas las esponjas son pasteles que pues son muy insípidos porque son a base de pues el huevo levantado la clara de huevo con muy poca cantidad de azúcar entonces necesitan llevar este tipo de jarabes más lechocitos, muy endulzados para que agarre rico sabor ahora recuerda que para humedecer tu pastel de tres leches es lo que pesa el pastel debes de ponerlo en humedad o sea si tu pastel pesa 500 gramos debes de poner 500 mililitros o dos tazas de tu jarabe tres leches para que quede bien húmedo hay excepción a la regla porque donde yo vivo la verdad es que les gustan excesivamente humedecidos entonces en lugar de que sea por 500 gramos que le pongan 500 mililitros nos vamos hasta a veces 750 mililitros porque les gustan muy muy empapados pero eso depende en tu ciudad y para la base que viene siendo como jarabes de agua tampoco podemos súper humedecer porque luego endulzamos el pastel muy excesivamente y más porque el pastel a base de mantequilla ya trae su azúcar y todo entonces yo recomiendo que pongas por si pesa 500 gramos el pastel nada más pongas de 70 a 100 mililitros de humedad o sea no te excedas porque si no es mucha humedad para tu pastelito ¿sale? y además que esos pasteles se ponen más en capas así que vete ligerita en el sabor pues bueno chicos espero que les haya gustado mucho esta variante de tus jarabes para tus pasteles que les saquen mucha función y de verdad que estos están súper deliciosos y también puede ser para tus sobrantitos de pastel o carlotas o también un pastel rápido de cajita que lo quieras humedecer también puedes aplicar cualquiera de los jarabes ¿sale? ya depende de qué tan dulce o cómo te guste el sabor eso lo vas a decidir tú como pastelero o que quieras ser un pastel para tu casa o para la venda pues bueno chicos me despido soy la chef Daniel Sam recuerda que por ahí nos encuentran en nuestras redes en Instagram como decorando pasteles o como yo chef Dani Orsan Dani Orsan así me encuentran y en TikTok como decorando pasteles y pues bueno si les sacan provecho o los hacen por ahí nos etiquetan en las redes de Instagram para poder compartirlos y también hacerles llegar a más gente y nos vemos en el próximo video soy la chef Daniel Sam y a todos les mando muchos saludos azucarados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!